Sinceramente amigos, no sé cómo empezar el vídeo, la verdad la cosa, no sé cómo editarlo, no sé cómo voy a desarrollarlo, no sé hacer nada, así que mejor lo que vamos a optar será hablar, hablar y hablar y buenos que vamos a hablar hoy día, no les voy a mentir, es hora de que las cosas salgan a luz ya sean buenas o malas, quiero que tengan presente que mi intención no es llamar al odio, sino que hacer un llamado de atención al soporte del juego, netamente al soporte de Garena, yo soy una persona media, o sea estoy de parte de la comunidad así como la empresa que es Garena, por parte de la comunidad ya que sin ellos los creadores de contenidos no existieran y a ellos yo básicamente personalmente les debo mucho tanto en su apoyo como en sus críticas porque existen también las críticas constructivas, de parte de la empresa Garena en lo cual estoy completamente agradecido, enormemente agradecido con todo el apoyo que ellos me han dado a mí en otorgarme contenido para que yo pueda hacer videos, hacer la publicidad, hacer todo eso para que yo siga creciendo de a poco en este mundo de YouTube y como dije este vídeo será un llamado al soporte para que abran los ojos, pero todo va a ser desde el respeto, hace ya bastante tiempo sin exagerar que el juego está presentando algunos problemas, ya sea errores, bug con algunos objetos, la desaparición ya sea de diamantes o corona y este y un problema que es de característica grave, que es respecto con los micropagos, lo cual este último ya dije es gravísimo en serio, el ejemplo más actual con el tema del objeto fue que en muchos no se le solucionó el error del anillo del payaso, recordemos ese evento en lo cual fue el primero de abril si no me recuerdo, te dan un anillo de un payaso cuando cobrarás un premio, para las personas este anillo era vital para los que les gustaba coleccionar este dicho objeto y que su proeza se vio completamente afectada por este nefasto bug, a lo cual hasta el día de hoy el soporte no dio ninguna solución sólida, lo único que se supo es que mandarían el objeto para cobrarlo pero esto nunca pasó y naturalmente este evento ya terminó, perdiendo esa oportunidad de reclamar este anillo, el segundo problema fue un error dentro del juego en lo cual muchos sufrieron la pérdida tanto de corona como diamantes de sus cuentas, por fortuna el arreglo de ese error fue de inmediato y la gente bueno recuperó dichas cosas, aunque no sé si la pérdida de diamantes fueron recuperados, no sé la verdad las cosas en su totalidad, pregunté alguno pero no me dieron una respuesta clara, pero al menos ya en esa parte aquí el soporte si lo hizo bien porque ellos solucionaron como dije de forma inmediata este error, cuánto duró 30 minutos 10 minutos 15 minutos no recuerdo bien pero ese problema se solucionó, como pueden ver que el soporte de Garena Speedrifter Latino es en nuestra versión ha actuado de forma correcta y en algunas ocasiones ha fallado completamente y ese fallo es con lo que está pasando ahora mismo dentro del juego que está poniendo en jaque tanto la comunidad como en el juego mismo, bueno amigos Garena Speedrifter goza de una pequeña comunidad donde abarcamos toda américa de sur incluyendo los brasileños, como es un juego free to play o sea gratis requiere generar recursos para mantenerse activos ya uno de estos recursos son los tan odiados micropagos donde usa o donde nueva gente usando dinero real compra objetos ropa o auto en este caso sin mencionar que los que también compran lo que es el pase de batalla que son los adinamientos más esperados por la comunidad ya que por un bajo precio un precio totalmente módico tenemos de forma segura distintos ítems ya sea ropa auto mascota bueno un montón de cosas y eso es lo que la gente le gusta como dije los micropagos son generalmente muy odiados por las personas que no tienen la oportunidad de comprar ya sea por el motivo que sea el motivo simple pagan por tener ventaja y ese término se lee como no se como pay to win o pagar por tener ventaja netamente es lo mismo claramente esto no se ve en muchos juegos existen juegos que no no que tiene micropagos pero no son ventajosos ventajosos para la comunidad o sea lo que hace la empresa netamente es vender ya cosas pero solamente son cosméticos están en el caso de algunos battle royale ya no vamos a hablar de free fire porque creo que este juego es pay to win siendo un battle royale pero por ejemplo pug y call of duty creo netamente sus cosas son para verse bonito tal cual ya como ético entonces eso es lo que hace la gente así no arruina la experiencia del juego en cuanto a lo que es speedrifter bueno existen autos que se necesita pagar para tener un buen auto ya pero también hay una cosa así que diríamos no es necesario porque yo he visto gente que no paga nada y bueno tiene un buen auto a que pudo haberlo conseguido con el cazador sin gastar nada y juega muy bien mucho mejor que algunos que pagan ya como este servidor ok aquí vamos al tema principal noche a lo que va este vídeo pero antes que nada amigos espero que lo escuchen que lo escuchen bien voy a tratar de hablar lo más despacio y claro posible por favor lo único que pido es que dejen en su comentario bajo sus opiniones y directamente eso necesitamos que esto mejore lo más pronto posible garena dispone en sus filas una página llamada pago store esta página sirve tanto para su juego estrella free fire o como nuestro speed drifter en lo cual es una alternativa con más métodos de pago que en el juego que sólo sirve por ejemplo en mi caso yo ocupo mucho la tarjeta de crédito pero opté por pagos todas y ya dejé la tarjeta de crédito de lado esta página trabaja o funciona con boa compra y tú te estás te estarás preguntando qué es boa compra bueno es una definición simple google dice esto puedo compras una empresa fundada el 2014 con el objetivo de que clientes internacionales pueden ingresar en el mercado emergente a través de verdaderas opciones de pago locales es una clase de intermediario e intermediario podría decir la palabra ahora cómo funciona o cómo funciona esta página siempre es simple no metemos la página iniciamos sesión ya sea facebook con la cuenta de arena o usamos en ida esto último sirve netamente cuando para personas que se sorteó o regalan estos productos que luego seleccionamos lo que deseamos comprar ya sea diamantes el pase la corona o alguna promoción limitada la que tenemos ahora es de la ropa a ese tipo futbolista entonces también está en el pago store luego colocamos el mail este mail nos sirve para enviarnos comprobante de compra ya sea si se aceptó o no se aceptó ya luego de esto metemos el método de pago y una vez finalizada la compra que llega el mail ya con el comprobante como dije anteriormente en cuanto dentro del juego se tendrá que esperar ya sea un tiempo o puede ser de forma inmediata en mi caso a mí cuando yo compro algo espero alrededor de un minuto dos minutos y ya me envían el producto ya sea puede ser no sé es este envían el producto a tu correo si fue una promoción limitada que necesita enviarte algo ahí es o te pueden activar el pase o la corona o simplemente te recarga los diamantes sea el caso el problema amigos que dentro de la comunidad existe persona en lo cual no le ha no les ha llegado el producto comprado aunque se le ha hecho el cobro de igual manera o sea perdieron plata y no tienen lo que comprar y estoy hablando de varias gente personas quienes ahora sufren el mismo problema la principal compra de todo ello lo que he podido ver en los grupos es que varios yo hicieron la compra del último speedpats el hunter hacker si realmente no recuerdo el nombre lamentablemente el soporte no ha dado ninguna clase de ayuda a todas estas personas y lo peor de todo muchachos que este pase está a punto de terminar concretamente finaliza el 11 de mayo lo cual si no hay una respuesta el soporte del soporte este problema quedará como el anillo completamente en el olvido investigando también en algunas personas que compraron el pase en el juego o sea que compraron dentro del juego sin necesidad de usar el pago store y por alguna extraña razón también algún error dentro tampoco se le activó dicho pase y bueno tenemos el claro ejemplo de la señorita angelux ella es una creadora de contenido oficial de garena en lo cual ella también hizo un vídeo como su última esperanza para que soporte la escuche ok te dejaré su vídeo en la descripción y en la descripción en la tarjeta que para que puedas conocer la situación de esta muchacha y que al igual que ella también otros sufren exactamente lo mismo bueno profundizando más con el tema de esta de angelux ella contactó a soporte y ella con toda la disponibilidad del mundo respondió cada cosa que le preguntaron la arena te envía un bot el soporte de trabajo en un bot y te pide algunas preguntas e incluso había la información que era completamente irrelevante de hecho era ilógico preguntando cosas que según ellos era pregunta de seguridad ya yo lo encuentro bastante extraño bastante lógico como dije siendo que ella en sus manos en su correo tiene lo que es el comprobante del pago ella simplemente compró legalmente el pase y aquí está yo tengo en su correo está aquí dice yo lo compré donde está el pase que está pasando así como ella no ha tenido una respuesta clara muchos otros sufren con el mismo y disculpen que diga esta palabra acaba rato acaba que siempre pero es la mera verdad el soporte no está ayudando a su cliente y no tienen dando vuelta y sin solución llenando formularios pidiendo paciencia y aquí y la verdad como digo garena perdóname en serio en serio en perdóname pero esa no es manera de ayudar a la gente que está dentro de tu juego que compra que sirve para no sé ayudarte a mantener el juego y como se dice ayudándote a mantenerlo o sea es en lo que es lo que hacemos nosotros como clientes si queremos algo nos gusta lo compramos y de esta manera ayudamos a que el juego esté activo entonces es un círculo pero esa no es la manera como dije no es la manera está mal actualmente el mundo vive una pandemia y ahora los puestos de trabajo se han visto muy afectados muchachos y también miles de personas han perdido su trabajo y yo aquí soy una de ellas que perdí mi trabajo por culpa de esta pandemia porque yo trabajaba en una zona minera y morí ya no tengo trabajo imagínense la persona las que bueno las que quieran tener algo y quieran comprar como juntan esa plata y para que después el producto no te llegue pierde plata pierde el producto y ahí queda todo en el limbo en el limbo básicamente para mí es el mayor robo estafa de lo que está pasando perdóname que el de rodilla pero es pero de o sea te lo digo con toda la sinceridad del mundo de la arena mira también voy a ser consciente realmente voy a ser consciente empático y todo lo que sea necesario ya que posiblemente del tema que todo esté pasando es por la pandemia en la pandemia en la pandemia como dije anteriormente y la cuarentena esté reduciendo el personal encargado de todo lo que esté pasando en su parte y eso sea una de las razones pero al menos digo garena en serio o sea al menos que el soporte o al menos la persona que está en cargo ahí le enviaste a todas estas personas que están sufriendo el tema lo que les falta un mail no sea alentador una luz de esperanza diciendo no muchachos ya vamos a solucionar este problema por favor esperen esperen no sé mira yo soy de la idea de que al menos o sea al menos puede ser tonta no se envíen los premios más importantes al correo o sea yo creo que es lo mínimo que podían hacer o sea enviarte el auto que es el premio más importante que quiera la gente y la ropa ya esto incluyendo la ropa del anillo las alas o sea todo queda igual si no te envía los puntos de tecnología o la demás cosa porque la gente compró el pase por el auto no entiende entonces bueno sería el modo el modo de poder solucionar al menos este problema yo realmente no sé cuánta gente o cuántas personas son en total de los que están con este problema y bueno cada vez que garena publica algo en su cuenta de facebook mucha gente ya está pidiendo que se solucione el pase ya tenemos a una de su gente angelo es una creadora de contenido de ustedes y que también esté sufriendo lo mismo entonces no cuadra entiende en fin amigos este vídeo netamente lo hago yo como o sea netamente lo hago ya que es un conflicto moral que tengo frente a esta situación y sé que se me hizo largo perdóname pero es mi única manera de ayudar de manifestarme de poder apoyar realmente a la poca comunidad que tenemos dentro del juego que tenemos aunque tienen ese problema porque a mí no afecta realmente y quiero abrir el ojo a la parte de los soportes porque si no solucionan esto los jugadores se van a ir se van a ir y qué pasa cuando el jugador se va el juego muere y todos perdemos entonces como dije en un círculo necesitamos la ayuda de garena y la arena y garena necesita la ayuda de su comunidad para que el juego funcione concretamente todo esto una comunidad tanto empresa como jugadores me entienden así que chicos bueno tal vez después de este vídeo me quite mi estatus como creador de contenido pero realmente si valió la pena poder ayudar a apoyar a la gente bueno ya que sea lo que dios quiera realmente a mí no me va a molestar yo voy a seguir haciendo lo que hago lo que son mi decir mis ediciones y todos porque a mí mi canal como es no tiene ninguna clase de monetización la monetización no pido donación no me gusta pedirle donación porque sé que no es ético mío yo lo hago por el amor al arte por el amor que le tengo a las cosas no pediré nada más que sus comentarios chicos usemos este medio para que garena ayude y solucione este grave problema ya amigos se me cuidan mucho esperemos esperemos que esto se solucione pronto y un abrazo enorme a todos a la distancia y nada veamos que en qué fin en que finaliza todo esto chicos se me cuidan adiós yo soy el tío dragón y nos vemos en otro vídeo si dios así lo querer se me cuidan adiós chao